¿Qué es la crisis de la justicia de la justicia? Existe y sigue existiendo lamentablemente una profunda crisis de confianza en nuestras instituciones de procuración y partición de justicia. Mientras se sigan montando espectáculos de un circo de Estado de Derecho, México no va a avanzar. Se afirma lo anterior porque en años recientes tuvimos conocimiento de que el hermano de un expresidente de la República había conseguido, mediante documentación falsa, sacar y depositar en el extranjero cuantiosos bienes, bienes de fortuna, supuestamente producidos de manera ilegal. Sin embargo, años después, esa crisis de confianza en nuestras instituciones de justicia nuevamente salió a florecer, dado que nuestros señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, en un fallo muy cuestionable, habían ordenado la devolución y entrega de ese dinero mal habido al hermano del presidente de la República, cuya conducta jamás ha sido investigada por delitos vinculados con el narcotráfico. Es menester que la República se dignifique y realice las investigaciones pertinentes para llegar a conocer quién es el verdadero narcopolítico de la República. Es menester para ello que se abran, que se reabran investigaciones, investigaciones antiguas que contienen la verdad de los hechos y la verdad de quién es el único responsable de la narcopolítica en la República. Por eso invitamos al señor presidente, exhortamos a la Secretaría de Gobernación a que ponga ya cartas en el asunto y se reabran esas investigaciones. No se requiere, como afirmó la Secretaría de Gobernación, pruebas supervinientes para ello. Cualquier jurista medianamente preparado sabe que las pruebas están inmersas en los instrumentos que, como averiguación previa, no quisieron investigar a fondo diversos procuradores de la República. No se requiere, como afirmó la Secretaría de Gobernación, pruebas supervinientes para ello.